Música Estamos camino a la costa del puertasuelo A la costa del puertasuelo Estamos... Dos minutos A segundo de la cima ¿Está bien? No sé si tú y no sé si yo Seguiremos siendo como hoy No sé si después de amanecer Vamos a sentir la amistad Para que pensar y suponer No preguntar